Del 10 al 14 de diciembre se desarrollará en la Argentina la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Este evento convocará a decenas de ministros y comitivas de diferentes países. Por este motivo, el Ministerio de Seguridad dispondrá las medidas de seguridad a implantarse consistentes en la implementación de anillos de control de los accesos al barrio Puerto Madero y por intermedio de la Policía Científica se realizará durante agosto un registro de huellas digitales de las personas que residan en el barrio y o de los que trabajan en las distintas empresas que operan en Puerto Madero. Desde inicios de agosto, los habitantes que pertenecen al dique 4 delimitado por los boulevards Macacha Güemes y Cecilia Grierson han comenzado a registrar sus huellas digitales en puestos de acreditación de la Policía Federal Argentina. Durante los días del evento, los habitantes y empleados deberán acercarse a estos puestos con su DNI pero también con su cédula verde, aquellos que ingresen al barrio con su vehículo lo que permitirá el acceso a través de los puestos de control.